Hola, espero que estén pasando un bonito día en sus casas. El día de hoy yo les traigo una receta bien dulce. El día de hoy vamos a preparar un dulce cristalizado de calabaza. Yo aquí tengo la calabaza, yo la lavé muy bien, pero de todas maneras le vamos a quitar la cáscara, toda la cáscara se la vamos a quitar y la vamos a limpiar muy bien. De adentro la vamos a picar. Para lo que vamos a utilizar para este dulce cristalizado va a ser cuatro panelas o piloncillos, son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, una rajita de canela, unas tazas de azúcar que al final yo le voy a decir cuántas tazas de azúcar morena vamos a utilizar porque le tenemos que poner la azúcar necesaria. Tampoco necesitamos ponerle demasiada para que este dulce no salga muy empalagoso y recuerde también que no es muy bueno consumir demasiada azúcar. Vamos a utilizar también un poco de cal, cal de la que utilizan para las construcciones. Es la que vamos a utilizar porque esta cal lo que hace es que bueno pues hace que el dulce salga cristalizado, que la fruta al cocinarse, este, por fuera tenga una textura muy agradable, durita, que no se desbarate y por dentro esté suave. Entonces eso es lo que hace la cal. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es poner a remojar la calabaza en cal. Yo aquí tengo un traste con agua. En este traste vamos a agregar la cal, la vamos a poner aquí y vamos a revolver muy bien. Y entonces vamos a agregar la fruta ya picada y limpia. No le estoy poniendo toda la cal, solamente dejé una poquita. Y vamos a dejarla reposar aproximadamente por unas dos horas para que haga bien su función la cal en esta fruta. Bueno, pues yo aquí tengo la calabaza. Sí cuesta un poco, este, quitarle la cáscara porque es dura, pero se la tenemos que quitar. Se la vamos a ir quitando, va a ir quedando así de esta manera. Se la vamos a quitar toda con un cuchillo. Y tienen que tener mucho cuidado, no sea que se vayan a cortar. Así se la vamos a ir quitando toda poco a poco. Así hasta que terminemos de pelar toda la calabaza muy bien. Y entonces vamos a seguir. Yo ahorita les voy a mostrar cómo queda toda la calabaza así limpia y vamos a seguir. Y aquí ya terminé de quitarle toda la cáscara. Este, ahora lo que voy a hacer es quitarle esta parte de aquí y vamos a picarla en cuadros o triángulos no muy grandes. La vamos a lavar muy bien y le vamos a retirar toda la semilla. Bien, les quiero mostrar que la calabaza es así por dentro. Tiene estas semillitas. Esta semilla, este, bueno, también algunas personas la ponen a secar y la utilizan porque también sirve para algunas comidas. Este, y vamos a sacarle muy muy bien toda la semilla y esta parte de aquí la vamos a limpiar muy bien con una cuchara. Vamos a enjuagarla muy bien a que quede bien limpia y ahorita yo les muestro cómo queda. Pues miren, ya aquí está bien limpia la calabaza. Yo con una cucharita le quité bien bien todas las hebritas que tiene por la semilla. Y, este, bueno, pues ya quedó así. Ahora sí la vamos a picar en cuadros o en círculos como a usted más le gusta. Si la puede picar, vamos a picarla y vamos a seguir. El siguiente paso es, yo ya aquí la tengo picada. Ahora con un trinche, para que se le penetre muy bien el azúcar, le vamos a hacer este, le vamos a picar así a todos los pedacitos. Esto sí es algo laborioso, pero bueno, pues tiene unos resultados muy buenos, muy ricos para saborear este dulce de calabaza. Entonces le vamos a hacer unos pequeños huequitos así con el trinche para que se le penetre muy bien el azúcar. Y la panela, y bueno, pues quede bien concentrado. Vamos a seguir. Si usted siente muy difícil hacerle este, los hoyitos con el trinche, también le puede hacer con el cuchillo y es más rápido. Yo a veces se los hago con el trinche, a veces con el cuchillo, pero aquí les quiero mostrar. Que si usted le hace con el cuchillo, bueno, pues nada más le hace así para que se le penetre muy bien y ya. Aquí yo ya tengo la fruta, la calabaza remojando en cal. Recuerde que son dos cucharadas de cal. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, la calabaza está bien cubierta con el agua. Y bueno, pues la vamos a dejar ahí aproximadamente unas dos o tres horas a que se remoje. Ahí se esté remojando en la cal y luego la vamos a lavar muy bien y vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, pues ya aquí estuvo bastante rato. Aproximadamente unas dos horas y media. Usted lo puede dejar si quiere hasta tres horas. Este, ahora lo que vamos a hacer es lavar muy, muy bien. Muy bien toda, este, enjuagarla que se le caiga todo el resto de cal que le queda. Vamos a dejarla aquí y este, vamos a esperar a que se llene muy bien el traste de agua. Le vamos a estar enjuagando hasta que salga el agua limpia. Y luego la vamos a poner a hervir aquí, en esta olla. Yo aquí tengo una olla con agua. Recuerde que el agua tiene que cubrir muy bien la fruta. Y bueno, pues vamos a esperar a que el agua empiece a hervir y le vamos a agregar la fruta. La, el primer hervor, vamos a dejar que de un hervor y le vamos a retirar esa agua. Porque si usted no le quita, este, la primera agua, por eso se le da primero un hervor para que, este, no vaya a salir el dulce amargo. Si usted no hace este procedimiento así como yo le estoy diciendo, bueno, pues el dulce de calabaza le va a salir amargo por, este, la cal que va a soltar al momento de hervir. Pero entonces por eso nosotros estamos hirviendo primero, dándole un primer hervor, retiramos el agua y de ahí le volvemos a agregar más agua limpia. Y entonces sí le vamos a agregar la azúcar y la panela. Ya está hirviendo, ahora sí le vamos a retirar esta agua y le vamos a agregar nuevamente agua limpia. Vamos a ponerle agua a que se cubra bien la fruta y vamos a esperar a que empiece a romper el hervor y le vamos a poner las tres panelas y tres tazas de azúcar. En caso de que le llegue a hacer falta y yo le ponga más, al final les voy a dar bien la receta y también la voy a dejar abajo en el link del video. Ahí en la pestañita de abajo, ahí les voy a dejar la receta completa, exactamente lo que le puse de todos los ingredientes y, este, el tiempo de cocción también se los voy a dar. Aquí le voy a poner ya de una vez las panelas para que en lo que va, este, soltando el hervor se vayan deshaciendo y después le vamos a poner las tres tazas de azúcar. Y les voy a mostrar también una rajita de canela de este tamaño. Se la vamos a poner ahí, vamos a taparlo muy bien y vamos a esperar a que empiece a hervir. Bueno, pues yo ya aquí le agregué, este, las cuatro panelas y también les quiero decir que le puse un kilo de azúcar morena, que se llevó aproximadamente cinco tazas y bueno, pues es, este, aproximadamente un kilo de azúcar. Vamos a esperar a que vaya reduciendo de tamaño, va a ir reduciendo conforme se vaya cocinando. Y un tiempo de cocción que se va a llevar aproximadamente de tres horas, como le dije hace un momento. Bueno, pues yo les voy a dar a lo último y, este, abajo del video les voy a dejar bien el tiempo de cocción y todo. Lo vamos a tapar ahí y vamos a esperar a que empiece a cocinarse muy bien por aproximadamente tres horas. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, pues ya terminamos de cocinar este dulce de calabaza. Como pueden ver, bueno, pues están los pedazos enteros, no se desbarató. Llevó un tiempo de cocción aproximadamente de tres horas a tres horas y media, dependiendo, este, la temperatura de su estufa. Una vez que empieza a reducirse el jarabe, le tiene que bajar a fuego lento para que no se le vaya a quemar. Ahora yo lo voy a servir y le voy a mostrar cómo termina esta preparación de dulce de calabaza. Bueno, pues ya llegamos al final de este delicioso dulce. Este, como pueden ver, bueno, pues salió muy entero los pedazos de la calabaza. Y bueno, pues lo invito a que lo haga en su casa. Llevo un tiempo de cocción de tres horas y media. Y bueno, pues este, me dio un gusto poder cocinar juntamente con ustedes este delicioso dulce. Si usted puede ver los dulces que venden en el mercado, bueno, pues este, unos dulces muy enteros. Como pueden ver, bueno, pues está muy entero el dulce por lo mismo del proceso que le hicimos con la cal. Lo invito a que lo haga en su casa. Sabe muy delicioso. Es una manera muy buena de hacer dulce. Y bueno, pues aquí les comparto esta deliciosa receta. Los espero en mi siguiente video. Si tiene alguna duda, algún comentario, escríbame. Yo con gusto estaré al pendiente ahí de lo que usted comente o de lo que usted pregunte. Y bueno, pues suscríbase a mi canal. Y si le gustó el video, dele me gusta. Y fue un gusto para mí compartir con ustedes esta deliciosa receta de dulce de calabaza.